En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me persino porque voy a hablar de algo muy importante para mí. Hoy hace 34 años que mi esposo y yo decidimos unir nuestras vidas. A mí me dolió mucho dejar a nuestros padres, como dice la Biblia. En este lugar, mis abuelitos. La mayoría ya saben que me crié con mis abuelitos hasta que cumplí 20 años. Nos casamos y decidimos venirnos a buscar el sueño americano. Llegamos aquí y comenzamos a vivir con mis papás. Con el lema de mientras juntábamos dinerito para rentar. Otro de los lemas para ayudar a nuestros papás. Y así pasaron 10 años. Hasta que por fin decidimos salirnos de ahí con nuestros papás. De ahí empezamos a vivir solos, acarriando problemas que ya se nos iban acumulando, como la mayoría de los matrimonios. En esos 10 años yo no le ponía mucha atención a mi esposo, en la triste realidad. Porque como vivía con mis papás, tenía mis hermanas, no la pasábamos a gusto, cotorreando. Mi hombre ya lo conocen, muy serio, callado, en su cuarto. Y así sucesivamente. Total que, pues ya a los 10 años ya empezamos con nuestros problemitas. Incluyendo que ya no íbamos a misa. Lo más, el error más grande. Dejar a Dios. Porque en los matrimonios Dios es el, un número uno entre los dos. Que ya somos tres. En la Biblia dice, hay una cita bíblica, de que en tres hilos se hace más fuerte la cuerda. En esos tres hilos somos, pues mi novio, Diosito y yo. Total, que en ese, en esos 10 años.